Se los aplasta y les patea el ego Loco reales, les acciona sin un pedo al tiro Carnal, por esas calles no es un juego Lo detonan en cortinas y la juega por el guero Ay, somos puros locos, lo que ves es lo que hay Me miran bien high caminando Vivo pura loca juventud Desde aquí hasta el ataúd, perro Desde aquí hasta el ataúd Ay, somos puros locos, lo que ves es lo que hay Me miran bien high caminando Vivo pura loca juventud Desde aquí hasta el ataúd, perro Desde aquí hasta el ataúd Ahora sí, les cayó la mera vena Drogas y música buena que mi sangre lleva Me gusta andar chilo pa' cambiar mi estado Andar con los ojos bien chinos y tele y colorados Si rolese uno más perro, vamos a darle Póngase lo cual para que vea cómo está el baile Siempre ando en lo mío y nunca pienso pararle La muerte es lo único seguro que voy a tocarme Soy un perro fiel y la neta no traiciono Al que me la aplica no se la perdono La labia aquí no aplica, siempre le entramos con todo Soy el que termina bien grifo en el micrófono Yo no busco la plata, mucho menos el oro Solo rifarme la clica pa' pegar un buen coro Ya no son canicas, ahora son los porros De puro pinche veneno que me fumo y rolo TLC los aplasta y les patea el ego Loco reales les acciona sin un perro Al tiro carnal por esas calles no es un juego Lo detonan en cortinas y la juega por el guero TLC los aplasta y les patea el ego Loco reales les acciona sin un perro Al tiro carnal por estas calles no es un juego Lo detonan en cortinas y la juega por el guero Por tanto que quemo, me truena la canica Y chinga la grifa, me pone para arriba Eleva la mente, cannabis arriba Ando bien pendejo, pa' aterrizarlo en berguiza La chispa con taglia que mueva la cabeza Esto es la ciencia de la real vibra Callejera, nomás marcamos la zona Que nomás esto representa Esta es la escritura que me cargo en el sistema Dañado, por las drogas dañado No por falsos comentarios o amores de hace años Callados esos putos, esos putos se callaron Nomás oyeron pues no hay si fallo que le accionamos Somos puro pirata de la vaca calacas Calacas te quedas y andas de cabra chabala Locos como pocos en las calles nos guachan Echando humo con toda mi pica que me respalda Ay, somos puro loco, lo que ves es lo que hay Me miran bien high caminando Pivo pura loca juventud Desde aquí hasta el ataúd Perro desde aquí hasta el ataúd Ay, somos puro loco lo que ves es lo que hay Me miran bien high caminando Vivo pura loca juventud, desde aquí hasta el ataúd Perro, desde aquí hasta el ataúd Como que ya les gustó que les esté pegando miadas En malandras y en baladas, un bandón ranflas quemadas Los buenos de la calleja ya saben que once pareja Dicen que no te cae y en mi cartera se refleja Pa' que sepas quién se fleta, te escupimos en la dieta Vergas de esas pepas, te atrapiezas o te trepas Un pipa, so te quemas, un pitazo te frena Que en el barrio anda la placa, piembra pa' se ven sirenas Y nadie me dijo no te dejan hijo, cuidado que luego le fallan Andaban curioso y con los sindicados bien relax cruzaba la va Y a los míos no te fallan, si te buscatea Y anjo ando sobre melones y cantones en la playa Pepistas me derrapo entre palancas y entre capos Con temas malandracos, una nalga y buenos trapos Te ganas tus sopacos por si andas de bocón Al cabo ya sabemos chapete que eres culón No por nada me respetas, mi lugar ya me gané Más de una vez en banquetas por un carnal le brinqué Números multipliqué, por los míos me apliqué No más falta nos topemos pa' que veamos quién es quién Lobos reales les accionan sin un boom Otra vez, abriendo los chapetes, este no es, queda nadando como un pez Con el que la caga y pez, con mi flex natal de mes Y lo ven a nada cortés, lo despunta este vortés Es el loco diablo de Tasmania, bien mayas conocen mi hazaña De manías inesuales extrañas, me pongo más psíquico que el ñaña Son la pura en la china pa' mi gente huayna Piratas, tonayas, aztecas, no mayas con los que no hay faga En la radio, en batalla los tumbo en kalia En el bajo, retumo, placoso, tumbado, la anamos, zorreando Tenemos hermano también comandando un navego El barco debajo, buscando, piloteando Ki, 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 ki Me dicen el Chucky, el pinche, kukuy Maleantes maliados con todos mis cof, a eso te digo que sí, Momichoy Hasta el ataúd me voy tirando trece sur Pura loca juventud tirando vergazos full La que ganó zappi zappi Morros paletas whatsappis Nosotros mismos cari cari Los mató a los pakistán Ay, somos puros locos Lo que ves es lo que hay Me miran bien high caminando Vivo pura loca juventud Desde aquí hasta el ataúd, perro Desde aquí hasta el ataúd Ay, somos puros locos Lo que ves es lo que hay Me miran bien high caminando Vivo pura loca juventud Desde aquí hasta el ataúd, perro Desde aquí hasta el ataúd Se los aplasta y les batea lejos Es guapa cama en la mitad Menes la amenaza Los tiguan locos clave Así la juega por el guero Isaac Cortés Se los aplasta y les batea el negro Los tiguan locos reales, accionan sin un palco Y los carnal por estas calles no es un juego Lo detonan en cortinas y la juega por el guero Gapelalaja